Loco, pero no pendejo, a mi no me confundan, yo no tengo nada de eso Ando haciendo mi jale, en esto soy pinto viejo Aunque güeyes que dicen que no llegaré muy lejos Pues que se están creyendo, yo seguiré escribiendo A mi me vale verga todo lo que estén diciendo Gracias por ver el video